de la costa central y aquí está la lista de lo que han decidido. El uso de cubrebocas obligatorio continúa en Alisal Union y el distrito unificado del norte del condado de Monterrey. Mientras que sólo queda como una recomendación en Salinas Union High, Salinas City Elementary, Distrito Unificado de la Península de Monterrey, el distrito de Santa Cruz City Schools, el distrito de preparatorias de San Benito, el del sur del condado de Monterrey y el distrito escolar de Valle de Pájaro.